¿Puede pasar, señora? Muchas gracias. Espera, ¿qué estás haciendo? Yo debo cargarte para entrar. Estás bromeando, ¿verdad? Claro que no. Ven aquí. ¡Ay, no! ¡No lo hagas! Te dañarás la espalda. ¿Acaso crees que soy un novio viejo? ¿Todavía soy un hombre fuerte? Te romperás la espalda. ¿Qué dices? Ya basta. Es suficiente. Bájame. Bienvenida a mi vida otra vez, Meriem Akzoy Pakalong. Mi amor, mi amada, mi todo. Mi amor, mi amor, mi amor. 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 Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Gracias por ver el video. ¿Qué clima tan agradable? Tranquilo, aislado. Me encanta este lugar. ¿Quién será? Ah, yo sabía que esto pasaría. ¿Quién? Es Mukaddes. ¿Aló? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo, hijo? No es un juguete. ¿Qué sucede? Un clásico de Mukaddes. Dame ese teléfono. ¿Aló? Aló, Mukaddes. Parece que me llamaste. Ay, sí, Marco. Niño malo. ¿Por qué haces eso, Murat? No vuelvas a hacerlo. Enojas a mamá. Perdón por molestarte. ¿Estabas despierta? Ya estábamos despiertos. Tomamos desayuno y salimos a caminar. Ay, qué bien. Cuánto me alegra. Entonces, me imagino que todo está bien. Todo bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, esperando la casa. Entonces, todo está bien, ¿no? Así es, Mukaddes. Bien. No te quito más tiempo, entonces. Que tengas buen día. Igualmente. Sí, seguro fue el niño, Mukaddes. Ahora que quería. Nada importante. No te quito más tiempo.